En nombre de todos los hombres y mujeres de la Policía Nacional de Colombia, permítame expresarle un saludo de condolencia y de acompañamiento a toda la familia de la Armada Nacional de Colombia por la muerte de nuestro almirante Leonardo Santa María y también un saludo a su familia, que los acompañamos de corazón en estos momentos difíciles y elevamos pregarias al Todopoderoso para que les dé la fortaleza y así poder superar este momento difícil.